Con motivo del derbi aragonés entre Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, que está cada vez más cerca, ya viene por ahí asomando en el horizonte, hoy vengo a traeros un once de jugadores que pasaron por ambos equipos. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y un canal de YouTube que, pues bueno, cuyas siglas también podrían significar despertando ambiciones. Como ambiciones tendrán seguro ambos equipos aragoneses para llevarse la victoria en este gran derbi del fútbol aragonés, en esta gran fiesta que teníamos ya muchas ganas de vivir porque el último derbi aragonés que tuvo lugar hace dos temporadas fue sin público, fue en la Romareda sin público, así que bueno, pues ya había ganas de volver a vivir en un estadio, ese enfrentamiento que trae siempre tanta polémica, que trae tanta rivalidad, tantos titulares y tanto mediatismo aquí en Aragón, pero que bueno, me parece que siempre se centran sobre todo en buscar el choque, en buscar la rivalidad, en buscar la hazaña entre ambas aficiones y lo que yo hoy quiero hacer y que siempre intentaré hacerlo, abogar por ello, es por la unión, por la unión de ambos equipos y para ello, pues he hecho un 11 de jugadores que han pasado en épocas recientes, tomando más o menos desde los 2000 hasta la actualidad, un 11 de jugadores que han pasado pues por ambos equipos, como bien dice el título del vídeo, como bien dice la miniatura y como bien he dicho en la introducción. Así que bueno, es un 11 bastante defensivo, como podréis ver, he empleado un sistema de 1-5-2-3, así que bueno, saldremos a replegarnos y a dejar que el equipo rival tenga la posesión y sea el que proponga y a partir de ahí presionar, a partir de ahí organizarnos defensivamente y ser letales con nuestras transiciones defensivas. En la portería tenemos a todo un mítico de ambos conjuntos, una persona muy querida por ambas aficiones yo creo, él es Leo Franco, Leo Franco que tuvo 4 temporadas en el Real Zaragoza, disputando un total de 74 encuentros en primera y segunda división y también tuvo una temporada en la Sociedad Deportiva Bosca con 29 partidos en la 2015-2016 y ya sabéis que más tarde pues regresó al conjunto CENSE para ser el primer técnico azulgrana en primera división aunque bueno, solo duró 8 partidos, tuvo un balance de una victoria, 2 empates y 5 derrotas en su primera experiencia como entrenador y bueno, pues ya sabéis que salió un poco por la puerta de atrás y que tuvo la verdad que un marrón importante con esa plantilla y bueno, empezó muy bien el proyecto de Leo Franco pero terminó enseguida acabándose. Pasamos después a la línea defensiva de 5 defensores como os decía, como carrilero derecho o bueno, más bien lateral defensivo tendríamos a Carlos Diogo, Carlos Diogo que también estuvo 4 temporadas en el Real Zaragoza, todas en primera división, en su primera etapa un total de 7 goles y bueno, sin incluir que en la 2008-2009 pues no pudo contar para el conjunto baño porque tuvo una lesión bastante chunga de ligamentos, creo que es una rotura de ligamentos y bueno, pues después en la 2012-2013 firmó con el Huesca donde jugó 28 partidos en los que marcó 3 goles aunque pues no consiguió que el conjunto alto aragonés mantuviese la categoría y después regresó a la capital aragonesa en el 2014-2015 para disputar un total de 9 partidos en la media temporada que estuvo Carlos Diogo de nuevo por aquí, por la capital del Ebro hasta que bueno, pues se retiró debido a dolencias en sus ligamentos que ya le obligaron pues a retirarse del fútbol español y bueno, finalmente acumuló un total de 128 partidos con el Real Zaragoza Ya en la línea de centrales pues tenemos de central por derecha a Jesús Valentín Jesús Valentín que pasó de un club a otro tras una temporada y media en la sociedad deportiva Huesca jugó 27 partidos en ese tramo de su carrera hasta que en el mercado invernal de la 2016-2017 pues llegó al equipo de la capital aragonesa para jugar lo que quedaba de temporada y la siguiente sumando un total de 23 partidos y bueno, creo que al final de ambos equipos pues tuvo su momento, lo hizo bien tampoco destacó muchísimo por su buen fútbol, por su buen hacer defensivo pero tampoco destacó por hacerlo especialmente mal o ser un lastre para el equipo así que bueno, pues tuvo un paso más o menos notable se podría decir pero de bien, de un 6, digamos, por ambos conjuntos quizá algo más aportó en la sociedad deportiva Huesca también tenemos junto a Jesús Valentín en el centro de la zaga a Pichu Atienza que jugó en la sociedad deportiva Huesca cuando ésta estaba en segunda B en la 2014-2015 un total de 34 partidos en los que anotó dos goles y después en el 2019-2020 llegó al Real Zaragoza donde empezó con buen nivel pero finalmente perdió su sitio en el 11 y bueno, sus actuaciones pues dejaron mucho que desear especialmente en el fútbol de pandemia y jugó 46 partidos el Pichu en el Real Zaragoza anotando un total de dos goles a su lado por la izquierda tenemos a Jair Amador que fue muy importante en la sociedad deportiva Huesca que la temporada 2016-2017 y después en la 2017-2018 sumando 75 partidos y marcando tres goles y ascendiendo a primera división por primera vez con el conjunto ostense la temporada pasada llegó al Real Zaragoza que bueno, ya lo quiso en la temporada anterior en la 2019-2020 pero no pudo ser y la temporada pasada jugó 28 partidos anotando un gol y esta temporada pues también es un baluarte defensivo bastante importante veremos qué tal se le da al bueno de Jair y por último para cerrar la línea defensiva tenemos en ese carril el carril izquierdo que más bien es un lateral más bien es un central reconvertido a lateral aunque también ha jugado en esa posición él es Chechu Dorado que bueno, pues pasó primero primero estuvo en el filial del Real Zaragoza en el Deportivo Aragón y unos años después jugó tres temporadas en la sociedad deportiva Huesca en segunda B y segunda acumulando en el conjunto ostense 111 partidos y un gol y su paso por el Real Zaragoza pues tardó bastante en llegar y fue bastante breve fue en el mercado invernal de la 18-19 cuando firmó con el conjunto Maño y jugó tan solo 8 partidos en la que fue una temporada bastante chunga porque el Real Zaragoza estuvo coqueteando y muy seriamente con bajar a segunda B pasamos ahora al centro del campo donde tenemos un doble pivote en el que bueno, tenemos primero a un jugador que no ha tenido un paso tan reciente por ambos clubes como en los anteriores mencionados en este 11 y él es Luis Elguera que comenzó su carrera futbolística con tres temporadas en el Real Zaragoza entre la temporada 97 y la 2000 aunque bueno, no dispuso de muchos partidos tan solo 24 pero en cambio sí que fue muy importante ya en el final de su carrera en la sociedad deportiva Huesca equipo en el que jugó entre la 2008-2009 y la 2012-2013 un total de 190 partidos y marcando 8 goles y a su lado pues tenemos a Juanjo Camacho que bueno, pues jugó en la Real Zaragoza en el 2004-2005 tan solo jugó 5 partidos en primera y un partido de UEFA lo que ahora es la Europa League y fue después en la sociedad deportiva Huesca donde se convirtió en una leyenda en un emblema del club en una persona que vivió todo el crecimiento tan reciente que ha tenido el club ostense desde prácticamente tercera hasta primera división la verdad que bueno pues ha vivido todo ese momento y siempre será un jugador vamos, de momento es el jugador más importante de la historia de la Huesca y en el equipo ostense pues estuvo un total de 11 temporadas si no me equivoco y en ellas jugó 379 partidos anotando 76 goles y dando 20 asistencias unas cifras pues bueno, para ser recordado como no puede ser de otra manera y ya pasamos a la zona ofensiva esos tres delanteros tenemos en una banda tenemos a Juan Schneider Ruiz el hijo del mítico Juan Schneider que jugó en el Real Zaragoza y que se convirtió pues en una historia del club maño y en este caso pues bueno su hijo Juan Schneider que jugó en la 2013-2014 en segunda división en el conjunto maño marcando un gol y la verdad es que generó bastantes ilusiones porque peleaba mucho era un jugador que siempre daba el máximo y que bueno también se movía bastante y que se le podía intuir mucha raza mucha calidad bueno calidad más que calidad muchas ganas de aportar mucho sacrificio defensivo también incluso así que eran jugadores de estos que suelen enamorar a la grada pero le faltaba bastante y bueno pues al final el bueno de Schneider pues jugó un total de 5 partidos marcando un gol como comentaba generó ilusiones pero la temporada siguiente que ya parecía que iba a estar llamado a formar parte del primer equipo bastante tiempo pues solo estuvo en el filial y no pasó a jugar ningún momento con el primer equipo y bueno pues después en la 2014-2015 militó en la sociedad deportiva Huesca cuando esta estaba en segunda B y jugó 38 partidos aunque bueno no era titular indiscutible y marcó 4 goles y dio una asistencia así que bueno no fueron malos números para Schneider acompañando a Schneider tenemos en la otra banda a Vinicius Araujo que junto con Jesús Valentín es el único jugador de estos que he seleccionado que pasó de un club a otro pasó del Huesca al Real Zaragoza aunque bueno en el caso de Araujo es un poco extraño bueno extraño no fue de forma directa porque estaba en la sociedad deportiva Huesca en la 16-17 cedido por el Valencia y con los ostenses tuvo una importancia bueno bastante importante aunque era más suplente pero también tuvo 12 partidos anotó 4 goles y dio una asistencia así que no son malos números llegó a jugar el playoff de ascenso a primera división con el conjunto cense en el que marcó por cierto un gol pero no fue suficiente la sociedad deportiva Huesca lamentablemente no consiguió ascender así que Araujo pues tuvo que regresar al Valencia que para después salir liberado al Real Zaragoza al equipo que llegó en la 17-18 para ver que bueno pues no tenía opción en la titularidad ¿por qué? porque Borja Iglesias estaba ocupando esa posición sin ningún tipo de problema y con un grandísimo rendimiento así que Vinicius Araujo pues bueno llegó a jugar a una 17-19 partidos pero bueno solo anotó un gol y dio una asistencia pero su aportación también fue clave para que el Real Zaragoza jugase el playoff ya veis que en ambos equipos pues ha jugado el playoff bueno no jugó con el Real Zaragoza pero estaba en la plantilla para que ambos equipos en los que estuvo ambos equipos aragoneses jugaran y ya veis que ambos equipos aragoneses jugaron el playoff cuando Vinicius Araujo estaba en el sur club aunque bueno el Real Zaragoza no llegó a disputar minutos en esa eliminatoria del playoff ante el Numancia pero pues una vez más el Real Zaragoza no consiguió ascender a primera así que quizás se podría hablar de que estamos ante la maldición de Vinicius Araujo no lo sé lo dejo en vuestra sabia elección si os parece que es así y bueno llegamos ya a la punta del ataque cerramos el once con un jugador que ha tenido un gran paso por ambos clubes cerramos el ataque con Borja Bastón en la posición de delantero centro el ariete madrileño llegó a la Sociedad Deportiva Huesca en la 2012-2013 tuvo un muy buen rendimiento con el conjunto ostense marcó nueve goles en 32 partidos y después llegó al Real Zaragoza en la 2014-2015 y en esa primera ocasión en aquel conjunto maño rozó la primera división estuvo muy cerca falta de 7-8 minutos le faltaron para llegar a primera división jugó 40 partidos siendo pieza fundamental anotando 22 goles y dando 5 asistencias así que es un jugador que conocéis todos seguro de sobra muy importante en ambos clubes y con eso terminamos el once aquí lo podéis ver ese 5-3-2 bastante defensivo y con eso terminamos el vídeo de hoy ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer tenéis que empezar a ser felices y todavía no lo sois o ser muchísimo más felices haciendo 3 cosas en este canal lo primero darle like al vídeo lo segundo tenéis que suscribiros y después tenéis que darle a la campanita de notificaciones pues para que os avise YouTube de cuando hacemos un vídeo nuevo cuando se sube un vídeo nuevo mejor dicho de cuando emitimos en directo que hacemos directo todas las semanas hablando sobre Sociedad Deportiva Huesca Casa de Monzaraoza y Real Zaragoza fundamentalmente pero también hablamos del resto del Deporte Aragones y de las noticias que hay en torno a él así que ya sabéis lo que tenéis que hacer para empezar a ser felices y además si queréis ser súper felices lo que tenéis que hacer es comentar en este vídeo decidme por ejemplo qué os ha parecido este once quién sería la estrella para vosotros para mí sería Borja Bastón la verdad quién sería el capitán qué otros jugadores creéis que podrían haber entrado en este once ya os he dicho que he cogido jugadores de pasado reciente pero bueno que han pasado recientemente para ambos clubes pero quizá hay algún gran jugador que ha pasado para ambos clubes y yo no lo he mencionado ni siquiera así que bueno todo eso y mucho más me lo podéis dejar en comentarios y sobre todo acordaros de esas tres cosas que tenéis que hacer para empezar a ser felices nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!